Mensaje número 2 de la conferencia de compenetración de la primavera del 2004 dado en la iglesia en Phoenix, febrero 14 por la mañana El título del mensaje es Andar en los pasos de la fe de Abraham, primera parte Obedecer el llamamiento de Dios por la fe, ser justificado por la fe y vivir por la fe La lectura bíblica es Hechos, capítulo 7, versículo 2 Génesis 12, versículos del 1 al 3 y del 7 al 8 Capítulo 15, versículos del 5 al 6 Hebreos, capítulo 11, versículos del 8 al 10 Gálatas 3, versículos del 6 al 9 Y Romanos 4, 12 Andemos en los pasos de la fe de Abraham Nuestro tema general es Andar en los pasos de la fe de Abraham A fin de llevar a cabo la economía de Dios Así que cuatro asuntos Se relacionan entre sí La economía de Dios La fe Abraham Y los creyentes ¿Quiénes son los hijos de Abraham? La economía de Dios es su plan, su arreglo en Cristo E impartirse a sí mismo En sus pueblos redimidos y regenerados Para hacerlos a ellos La expresión corporativa de Dios El propósito de Dios es Tener la expresión corporativa de sí mismo En Cristo, como hijo primogénito Con los creyentes Como los muchos hijos Esta entidad corporativa es la iglesia El cuerpo de Cristo Es la casa de Dios Es el reino de Dios Es el nuevo hombre La novia de Cristo Y la nueva Jerusalén Fuimos creados a imagen de Dios Con el propósito de expresar a Dios Así que debemos ser impresionados Que la meta de Dios Es su expresión corporativa Esto es lo que él obtendrá al final A fin de lograr su meta Dios tiene una economía Un plan Un arreglo En el cual se imparte O por medio del cual se imparte A sí mismo en nosotros Para que le expresemos Si no tenemos la vida y naturaleza de algo No podemos expresar dicha cosa De forma genuina ¿Cómo podemos nosotros expresar a Dios Si no tenemos la vida y naturaleza de Dios? A fin entonces De que Dios obtenga una expresión Genuina de sí mismo en nosotros Y por medio de nosotros Dios tiene la intención De forjarse en nuestro ser A fin de edificarse en nosotros De hacer su hogar en nuestro corazón De transformarnos Saturarnos Empaparnos Llenarnos La palabra que usted quiera usar Este Esta es la obra central de Dios La obra de constituirse A sí mismo en Cristo Como el Espíritu En nuestro ser Y la mejor manera En la que nosotros podemos Cooperar con esta obra central de Dios Es orar Cada día Por el resto de sus días Una versión De la oración de Pablo En Efesios 3 Señor Fortaléceme con poder Por tu Espíritu En el hombre interior Haz tu hogar en mi corazón Por medio de la fe Lléname hasta Toda la plenitud de Dios A veces queremos orar Y no sabemos que orar Pero ciertamente Esta oración Será Será contestada por Dios Esta es la oración Por medio de la cual se lleva a cabo La economía De Dios Esta es nuestra gran necesidad Esto es de forma En nuestra experiencia Necesitamos que Cristo Haga su hogar en nuestro corazón Y que se extienda Desde nuestro espíritu A nuestras partes internas Cuyo resultado es que somos llenos No con Sino para Toda la plenitud de Dios La plenitud de Dios Es la expresión de Dios Así que les animo Que ore La oración De la economía De Dios Esto hace Una gran diferencia Si oramos O no En respuesta A la revelación Que hemos recibido Que respondamos En oración Hace una gran diferencia Y esto es algo En lo cual Necesitamos ser fortalecidos Tal vez Escuchamos la palabra Tal vez Recibamos la palabra Tal vez Seamos impresionados Con la palabra Tal vez Estemos de acuerdo Con la palabra Bueno Todo eso está muy bien Pero Además Debemos orar De forma simple Señor Haz lo que Has hablado En segunda De Samuel 7 Dios por medio Del profeta Le dijo a David Tú no me puedes Edificar una casa Tú necesitas Primero que yo Te edifique Una casa Y yo Edificaré una casa Y tu hijo Tu simiente Será llamado Mi hijo Él Edificará La casa Después que David Escuchó esa palabra Él se presentó Ante el Señor Y lo oró Y le dijo Señor Haz Lo que tú Has hablado Muchos de nosotros No estoy exagerando Hemos perdido Miles De oportunidades En las cuales Podríamos haber ganado Señor Debido a que no Hemos orado No hemos respondido En oración Si estamos abiertos Si estamos de acuerdo Lo creemos Lo recibimos Lo apreciamos Lo respetamos La palabra Que se ha ministrado Y todo esto Es muy bueno Pero no estamos aquí Solamente para hacer Para apreciar algo Estamos aquí Para llevar a cabo La economía de Dios Estamos aquí Para que los A fin de que los santos Sean perfeccionados Sean suministrados Sean animados Sean cuidados Con ternura Sean pastoreados Sean nutridos Todas estas cosas Así que Finalmente Debemos responder De la manera simple Aun si es decir Amén Señor Hazlo Y hazlo En mí Esta es la economía De Dios La economía De Dios Se lleva a cabo En la esfera De la fe Y es En El elemento De la fe Veremos Más plenamente En la primera parte Del bosquejo Que para que algo Se ha llevado a cabo Por fe Significa que solo Dios Lo puede llevar a cabo Nosotros no podemos Por nuestra parte Llevarlo a cabo Solamente Dios Puede llevarlo a cabo Nos ponemos nosotros A un lado Renunciamos a nosotros Mismos Y permitimos que Dios Haga la obra Así que La obra de Dios Perdón La economía de Dios Es en fe Se funde en la fe A fin De que haya Un linaje Un pueblo Que creyera Dios Entonces tuvo Un nuevo comienzo Con Abraham Y si escucharon El testimonio Del hermano Che Anoche Que yo disfruté Plenamente Usted se dará cuenta Que Abraham Abraham No era ningún Héroe Él era No era un espécimen Especial Espiritual No Él era un Pecador Idólatra Común y ordinario Pero Dios Lo escogió Y Lo hizo algo Que Abraham Nunca pudiera haber sido Hecho por sí mismo Me fui muy animado Por la palabra Que nuestro hermano Dio anoche Porque Los únicos Que Dios tiene Somos nosotros Los pecadores No hay nadie más Dios solamente Tiene a nosotros Con que trabajar Y Él Se ha decidido A que nosotros Pecadores Lleguemos a ser Hijos de Dios Y Dios Es muy bueno En hacer lo que Él hace Él es muy bueno En ser Dios Y Él sabe Cómo hacerlo Pero Él necesitaba Tener un comienzo Con alguien Y tomó a ese hombre Abraham Y lo pasó Lo llevó por muchas Experiencias distintas Para que Él creyera Para que Él En verdad Creyera En Dios Y todos los creyentes Desde ese punto En adelante En la economía Neotestamentaria No solamente Llegarían a ser Hijos de Dios Sino Hijos de Abraham Es decir Aquellos que se relacionan Con Abraham En vida Y aquellos Que Viven Los pasos De la vida Que Abraham Llevó La economía De Dios No puede ser Llevada a cabo Si no hay Un grupo De personas Que andan En los pasos De la fe De Abraham Deben haber Una cooperación Humana Debe haber Algunos que son Uno con el Señor Deben haber Aquellos que están De acuerdo Con el Señor Deben haber Aquellos quienes Viven De una manera Que sea Contraria A lo que es Común En el mundo O en el cristianismo Religioso Debe haber Un grupo De personas Dios No quiere Tener un museo Con algunos Héroes espirituales Que están en exhibición Aquí está Abraham Aquí Isaac Aquí Jacob José Y aquí Isaías Y aquí Daniel Aquí está Pablo Pedro Juan Y Martín Lutero J.N. Darby Madame Guyon ¿Qué es eso? Que Dios Tenga un museo Con héroes espirituales En exhibición No, esa no es La intención de Dios Que el resto De nosotros Venimos al museo Y tenemos Experiencias Vicarias Leemos la historia De la vida De ellos Y esperamos Que nosotros Fuéramos como ellos Esa no es La intención De Dios Dios Quiere millones De hijos Todos Quienes han sido Conformados Salen margen Del hijo Primogénito Y todos Quienes serán Glorificados Y en vez De la Preeminencia El Señor Jesús El primogénito Él tiene La preeminencia Él Así Tendrá La expresión Corporativa De Dios En el hijo Y los muchos hijos Este será Jehová E hijos Incorporados Para llevar a cabo Los intereses De Dios En el universo Todo esto Se lleva a cabo En la fe Así que lo que Haremos ahora Y por las próximas Veinticinco O veintisiete horas Es que Consideraremos Siete pasos En la Fe de Abraham Y estos son Los elementos Es la experiencia De Abraham La fe de Abraham No todos Están en el mismo nivel Van subiendo Y subiendo Más y más elevado Hasta que la experiencia De Abraham Llegó a la cima En el monte De Moría Entonces vino La plena bendición Y está La promesa De la multiplicación De la simiente De Abraham Llegamos ahora Al bosquejo Andar en los pasos De la fe de Abraham Primera parte Obedecer el llamamiento De Dios Por la fe Ser justificado Por la fe Y vivir Por la fe Cuando llegamos Al punto De vivir Por fe Veremos Que esto Es real Esto Afectará La manera En la que Vivimos Abraham Y a Anticipo Pero Quisiera Anticipar Un poquito Abraham Estaba En una ciudad Y dejó Esa ciudad Y pasó El resto De sus días En una tienda Él vivió En una tienda Los hijos De Abraham Viven En tiendas Ahora no Tengamos Una simpleza De modo Que pensemos Que Ahora tenemos Que ir A LL Bin Algún almacén Y ordenar Comprar Una tienda En la cual Debemos Vivir No No estoy Hablando De hacer Esto De una forma Material No En nuestro Vivir Nuestro vivir No debe estar Arraigado En la tierra No debemos tener Raíces en la tierra Sino que debemos tener En el sentido De que somos Peregrinos Advenerizos Que no Pertenecemos Al presente Sistema Mundano Sino que somos Aquellos que Nos movemos En unidad Con Dios Y hay veces Literal Y físicamente Pero siempre De modo espiritual El enemigo Quisiera Quitar todas Nuestras tiendas Y hacer Que vivamos En una ciudad Terrenal Algunos de nosotros Cuando teníamos Éramos de veintipico De años Teníamos una tienda Teníamos ciertamente Una tienda Teníamos un altar Con esa tienda Y el enemigo Se dio cuenta De esto Así que su estrategia Es muy bien Eres joven Estás ardiendo Estás en tus Veintipico de años Ni para el tiempo Que tengas Cincuenta y pico de años Gradual Y gradualmente Cambiaré tu situación Quitaré tu altar Cambiaré tu tienda Tu tienda En una casa En Malibú California En cualquier otro lugar Que usted desee Y usted Se establecerá allí Tendrá Una vida de iglesia Cómoda Bonita Viene el día del Señor A la reunión El día del Señor Vea un video De aquí Para aquí Y por allá Haga una Una conferencia Aquí por aquí Y por allá Si es conveniente Va a la reunión De oración Y después En el nombre De la practicalidad Y la normalidad Usted puede vivir En una casa En Ur de los Caldeos Y usted es neutralizado Ha sido neutralizado Pero no debemos No tenemos que tomar Ese camino Podemos vivir De otra manera Podemos andar En otros pasos Bueno Abarquemos el bosquejor La primera sección Abarca Los hechos Que repetimos La historia de Abraham Los creyentes de Cristo Repetimos la historia de Abraham ¿Por qué decimos esto? Basado en Galatas 3 Que somos hijos de Abraham Los que somos de la fe Los que somos de Cristo Somos hijos de Abraham Estamos repitiendo La historia de Abraham La vida cristiana Es La vida Que Abraham Experimentó Pablo Le dice a los creyentes En Roma Que debemos Andar En los pasos De la fe De Abraham Nosotros Los creyentes Andamos En los pasos De la fe De Abraham Somos hijos De Abraham Los hijos Deben Llevar la misma vida Que el padre El hijo Debe tener La misma naturaleza Que el padre Así que somos hijos De Abraham Y estamos Repitiendo La historia De Abraham Ahora Venimos Directamente A un punto Esencial Con respecto A lo que es La fe Y aquí Necesitamos Recibir luz Esto tiene Que pegarnos A Abraham vivió Y caminó Por la fe Lo cual Significa Que se rechazaba A sí mismo Se negaba A sí mismo Se olvidaba De sí mismo Y vivía Por otra vida La fe Es contraria Al yo Veremos En breve Que cuando El hombre Cayó El hombre Se alejó De Dios Dejó De depender De Dios Y comenzó A vivir Conforme A su conocimiento Del bien Y del mal Es decir Vivió Sin Dios O sea Dios Vivió De su yo Hay más de 6 billones De personas En la tierra Yo me doy cuenta De que hay Cientos de millones De creyentes Genuinos En Cristo Entre esos 6 billones Pero Con respecto A su vivir Actual Muy pocos Rechazan el yo Se niegan Niegan el yo Y se olvidan Del yo Y toman A Dios Como su fuente Muy poco Lo hacen La fe Significa Que rechazamos A nuestro yo Olvidar el yo Negar el yo Y vivir Por otra vida Esto es lo que Habla Galatas 2.20 Y lo ha dicho Por mucho tiempo El contexto De Galatas 2.20 Es Lo que Pablo Hablaba Acerca de la ley Y la fe Y la justificación Por fe Y dijo Yo He sido crucificado Con Cristo ¿Quién es este yo? Con Cristo Estoy juntamente Justificado Es el yo Que está buscando Agradar a Dios Al cumplir Los requisitos De la ley Es el mejor yo Yo He sido crucificado Con Cristo Y Ya No vivo Yo Más vive Cristo En mí Ahora El yo Ha sido crucificado Lo hemos rechazado Ha sido Olvidado Y La vida Que ahora vivo Esta es la nueva Persona La vivo En la fe La fe Del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo Por mí Esto Es la fe Con tal Que estemos En nosotros Mismos Y miramos Todo Por nosotros Mismos Confiemos En nosotros Mismos Eso no No hay Un vivir Por la fe Así que Esta no es Una lección Elemental No podemos Decir aquí Bueno Por media hora Rechazemos Con a nosotros Mismos Y después Después del tiempo Donde estaremos No Esto es una experiencia Que la aprendemos Hay que aprender Lo que es el yo Y obedecer La palabra El Señor Si me quieres seguir Tienes que negarte A ti mismo Tienes que negarte Tu yo Toma tu cruz Y sígueme A mí Así que la fe Permite que Otro viva Aquellos que tienen fe Permiten Que Cristo Viva en ellos B La vida Que Abraham Experimentó Por la fe Se repite Entre nosotros La vida De iglesia Hoy Es la cosecha De la vida Y la historia De Abraham Si no hay fe No hay vida De iglesia Caemos En alguna Clase de religión La vida Que Abraham Experimentó Por la fe Se repite Entre nosotros Y sé Todo aquel Abraham Todo aquel Que ha sido llamado Que ya no vive Ni anda por sí mismo Y Que rechaza Y desecha Su propia constitución Natural Es un Abraham Este es un Abraham Dios estaba dispuesto A invertir Décadas De tiempo Para ganar Una sola persona Como esta Y hacer De él Un padre El punto Con Abraham No es Principalmente Su experiencia Individual El punto Con Abraham Es que Él fue Hecho Como padre Un vaso Para que Dios Pudiera Producir Un linaje Que creyera La fe Es muchos Más radical De lo que usted Se ha imaginado Tal vez usted Piensa Bueno Creer en algo Que no veo Es simplemente Pedir algo Y creer en ello Y creer que uno Lo tiene No Esta es una Aplicación De la fe Pero La fe Lo digo Nuevamente La fe Tiene que ver Con que Rechacemos Nuestro Yo Y su Independencia De Dios Y permitir Que Dios Sea nuestro Todo Esta es la Razón por la cual Muchos Hombres Esto Aquí me refiero A los Hombres No oran El género Masculino No oran Mucho La razón Por la que No oran Mucho Es que ellos No necesitan A Dios Mucho No necesitan A Dios Así que ¿Por qué He de orar? ¿Por qué He de pedirle A él? ¿Y por qué He de detenerme? Usted es muy capaz De hacer las cosas Mañana Por la mañana Miles Y diez miles De profesionales Religiosos Entrenados Estarán En los púlpitos Por muchos lugares Y hablarán Por Dios Y muchos Hablarán Por Dios Sin nombre de Dios Pero sin Dios Más bien La fe Significa Que usted Necesita a Dios Le necesita Usted no puede Vivir sin él No puede hacer Nada sin él No puede hacer Nada por sí mismo Usted teme Lo que salga De sí mismo Usted no quiere Que la iglesia Sea sujeta A algo Que sale Que surge Del yo Así que Abraham Ya no Vive Ni anda Por sí mismo Él Desecha Y rechaza Su propia Constitución Natural De Dios Obra en los creyentes De la misma Manera Que obró En Abraham Así que No será Sorprendente Es un poco Frustrante Pero no es Sorprendente Ver Abrahames Jóvenes Que producen Ismael No es sorprendente Ya ocurrió Antes ¿Verdad? Ya ha ocurrido Con los hijos De Abraham ¿Qué es lo que hizo Nuestro padre? Él era un superhéroe Sí, yo sí creo Que tendré un hijo Tengo 100 Bueno, déjame tener 200 años No, esto es falso Él creyó Y después hizo algo Por sí mismo Y después tuvo que ser Circuncidado Así que sabemos Que Él Todos los Abrahames Que producen Ismael Todos Seremos circuncidados Todo lo que hizo Abraham O usted Entrará en una situación Y usted Reserva un plan Para salvar su vida Y ahorita Se lleva En efecto Bueno, ¿cuál es el plan? Antes de que Abraham Y Sara Salieron de Mesopotamia Abraham le dijo Mira Vamos a un país Tú eres una mujer bella Vamos a un país extraño Algunos hombres Te carran a ti Y Para obtenerte a ti Me mataran a mí Y entonces A fin de que Yo me mantenga Vivo Este es mi plan Tú diles Que eres mi hermana Este era su plan De reserva Tal vez usted Se desilusione Con darse cuenta De que usted Está ahí en la vida De iglesia Y ha tenido Este plan de reserva Si tal cosa ocurre Yo estoy aquí Todo está bien Pero si tal cosa ocurre Bueno Esto es lo que haremos Esto es lo que hacemos Y Abraham No solamente Tuve este fracaso Una vez Sino dos veces Después que tuvo El fracaso La segunda vez Y fue puesto En vergüenza Y él no tenía Un hijo Dios le dijo Habla con Abraham Él es un profeta Él orará Por tu familia Para que Tengas hijos Así que después De que Abraham Tuvo el fracaso Él tuvo que orar Él no tenía Un hijo Pero él oró Para que otros Tuvieran hijos Antes de que Él mismo Tuviera un hijo Así que No estamos sorprendidos No desilusionemos Con nuestros Todos De veintipico Treintipico De cuarenta Cuarenta y pico Cuanto más Edad tengo Entonces más Puedo recibir A otros que tienen Otra edad Menor Ven Que están andando Los pasos De la fe De Abraham Y no nos sorprendemos Esto tiene que ser Llevado a cabo En usted Usted tiene que Descubrir Por su propia cuenta Lo que es Un Ismael Y por la cual Usted tiene que ser Circuncidado Y conocer que Dios Es la fuente Única Todos los pasos Serán repetidos Así que Dios Trabajará En usted Y yo creo En el principio Basado en Ezequiel 1 De la mano Del Señor Que sigue La palabra Del Señor Hasta la medida Que la palabra Del Señor Salga En Phoenix Este fin de semana La mano Del Señor Trabajará en usted Esto no es una amenaza Esto es una promesa Dios va a llevar Esto a cabo No estamos acá Hablando de teorías No estamos aquí Para tener Un Tiempo Alto espiritual No estamos hablando De algo Muy real Y Dios Lo Trabajará Operará En usted Para que usted Llega a ser Un verdadero Hijo de Abraham Lleno de fe Ahora Aquí están Las buenas nuevas Si usted está dispuesto A aprender De la experiencia De Abraham Y si usted está dispuesto A aprender De las experiencias De los santos El progreso De usted Será mucho más Rápido Mucho más rápido Porque las experiencias Están en el cuerpo De Cristo Ya Ya están allí Lo que una persona Pasó por 20 años Esto no es una exageración Usted Lo puede recibir En 20 minutos Usted Permita Que entre En usted La generación Que entró En la buena Tierra Bajo Josué Ellos No Tuvieron que pasar Por todas las situaciones De la primera generación Ellos simplemente Recibieron El beneficio Así que usted Claro Tendrá Sus propias Experiencias Pero puede ser Mucho más rápido Por eso tenemos El entrenamiento De tiempo completo Para salvarle 18 años De su vida En vez de 20 años Para aprenderlo En 2 años Eso significa Que usted está Listo Para ser arrebatado No ha habido todavía Ninguna persona Después de una graduación De entrenamiento completo Que haya sido Transfigurada Y arrebatado No Y los entrenantes Los entrenadores Todavía están allí Pero esto le ahorra Mucho tiempo Porque todos Andamos en este camino Pero no Tiene que Tomarle toda la vida Para aprender Las lecciones elementales Tal vez en los próximos 10 años Si no le gana a usted Y se imagina Entonces lo útil Que usted será De la edad De 35 A 95 Lo útil Que usted será Así que mucho Depende En cuán pobre Usted sea En su espíritu Cuán Abierto Este El ser de usted Cuanto usted Respeta Lo que el Señor Ha ganado Ya en su cuerpo E Es un punto Que leeré Pero abarcaremos En el mensaje 3 El Dios de Abraham Es el Dios Que se hace amigo Del hombre Dios conversó Con Abraham Como un amigo Y tocaremos esto Ya en su lugar Adecuado F La experiencia La experiencia De Abraham Representa Lo que experimentamos Cuando el Padre Nos llama Nos justifica Y nos equipa Para vivir Por la fe Y vivir En comunión Con Él Quiero preguntarle ¿Conoce usted Al Padre? ¿Qué tan bien Conoce usted A Dios el Padre? Y lo digo en verdad ¿Conoce al Padre? Abraham Llegó a conocer A Dios el Padre Como La fuente Única De todo Y Una vez usted Llega a conocer A Dios Como la fuente Entonces Allí Está La fe Nosotros Reconocemos Que en la economía De Dios Dios Ha hecho A Cristo El centro Único Y disfrutamos A este Cristo Todo inclusivo Y todo Día del Señor En la mesa Le recordamos Declaramos Su muerte Le disfrutamos Le Alabamos Pero Llega a cierto Punto En la que Él Nos Trae Adorar al Padre El Hijo Primogénito Nos Lleva Adorar Al Padre Y nos Introduce Al Padre Nosotros Quienes somos Los Muchos Hijos Conforme El Evangelio De Juan El Hijo Vivió Al Padre Expresó Al Padre Reveló Al Padre En nuestra En nuestra En nuestra Experiencia A medida Que maduramos Que alcanzamos La madurez No solamente Conoceremos Al Hijo Y al Espíritu Sino Que Conoceremos A Dios A Dios Como El Padre Algunos Nosotros Somos Ansiosos En cuanto A vivir En el Mundo El Señor Dijo El Padre Sabe Que Necesitáis Todas Estas Cosas Así que Dios Abraham En particular Es Dios Nuestro Padre Ahora Llegamos Al Primer El Primero De Los Pasos Por La Fe Abraham Obedeció Al Llamamiento De Dios ¿Cuál Fue La Constitución De Abraham? Vivió En Mesopotamia Tal Vivió En Irak De Todos Los Lugares En Esa Área Geográfica En General Nació En Una Familia Que Adoraban Ídolos Ellos No Eran Monoteístas No Adoraban Al Dios Único Verdadero Sino Que Eran Aquellos Que Adoraban Ídolos Toda La Ciudad Toda La Civilización Era Idólatra Nadie Se Preocupaba Por Dios Nadie Creía En Dios Y Abraham Estaba Allí No Hay Una Señal Alguna De Que Él Era Uno Que Temía Dios Que Pero Dios Soberanamente La Escogió Así Que Mire La Clase De Persona Con La Cual Dios Comienza A Trabajar No Solamente Un Pecador Sino Un Incrédulo Un Idólatra Uno Que Adoraba Ídolos En Una Familia En Una Sociedad De Idólatras Pero Que Ocurrió Conforme A Hechos 7 2 El Dios De Gloria Se Le Apareció El Dios De Gloria Se Le Apareció La Gloria Es La Expresión De Dios Y Dios Llamó Abraham Dice El Dios Llamó Abraham Apareciéndosele Como el Dios De La Gloria Ya Sea Que Haya Habido Un Elemento Visible En Esta Apareción No Lo Sabemos Pero De 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 Dios Vino A Él Y Se Le Manifestó Directamente Abraham Se Apareció Ahora Cuando eso ocurre Que Va a Hacer Usted Como Va Usted A Negar Eso Ahora Dios Resplandece En Usted Y Dios Le Habla A Usted Que Va a Hacer Usted Ahora Va a Va a Decir Bueno No Hay Semejante Cosa Dios Ha Venido Directamente A Usted Resplandeciendo Como el Dios De Gloria Y Hablando Palabras Definidas Esto Le ocurrió A cierto Hijo De Abraham Quien Estaba En Rebelión En Incredulidad Camino A Damasco Él No Estaba Satisfecho Con Perseguir Solamente A los Crientes En Jerusalén Él Quería Emigrar A Damasco Y Buscarlos Allí Y Traerlos A Jerusalén Para Que Fueran Castigados Él Hubiera Llega Hubiera Llegado A una Reunión Como Esta Hubiera Llevado A Los Que Estuviéramos Aquí Nos hubiera Llevado Al Sanedrín Y hubiera Dicho Muerte A los Que Invocan El Nombre De Jesús Pero Que 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 Se le Apareció Una gran luz Del cielo Se Apareció Como Usted Argumentar Con Esta Luz Saulo De Tarso Es Un Personaje Fuerte A lo mejor Un genio Con Respecto A su Intelecto Que Intenso Él era Y entonces Se le aparece El Dios De gloria Y escuchó Una voz ¿Por qué Me persigues A mí? Eso fue Todo Ese fue El comienzo De Su fe El Dios De la gloria Se apareció A Abraham Y lo Llamó Ahora En principio Conforme A segunda De Corintios Cuatro Nuestro Evangelio Es el Evangelio De la gloria De Cristo En la predicación Del Evangelio Pura En el sentido Espiritual No en el sentido Físico Allí En el Evangelio Aparece Y se manifiesta Resplandece El Dios De gloria Si no Hay resplandor De la gloria De Dios En el ministerio Hay algo equivocado Hay algo errado Esto significa Que el orador Está en el yo Pablo Pudo Pudo decir No nos predicamos A nosotros mismos Sino a Cristo Jesús Como Señor Y en segunda De Corintios Tres Él dijo Con La cara Descubierta Miramos y reflejamos La gloria del Señor Estamos siendo Transformados A la misma Imagen De gloria En gloria Ahora la gloria Estaba en Él Esta gloria Es el tesoro En los vasos De barro Con tal que El vaso Permanezca Sin ser Quebrantado No hay gloria Que resplandece Pero En los ministros Apropiados Del ministerio Cuando ellos Hablan No hablan A sí mismos Sino que Manifiestan A Cristo Y ellos Predican A Cristo El Señor Y entonces La gloria De Dios Resplandece Resplandece Desde el espíritu De ellos Por medio De la palabra Y los que Escuchan Bajo El sonido De esa palabra Tienen Un sentir Reciben El sentir De Dios Mismo Valoramos Y respetamos Que estamos En la era De la gracia Y el Señor Bendice El Evangelio En las distintas Maneras Que he predicado Por medio De los distintos Vasos Por los que He predicado Sin embargo El Señor Quisiera ver Un Un anuncio Puro Con respecto Al Evangelio Donde no hay Yo No se exhibe El yo Sino Que el Dios De gloria Resplandece Tengo Fe En esto Por eso Yo creo Que los ateos Pueden ser salvos Los pecadores Recalcitrantes Pueden ser Salvos Los Idólatras Los rebeldes Pueden ser salvos ¿Por qué? Porque Abraham Fue salvo Esto no tiene que ver Con que Con que esta persona Puedan creer o no Que quieran creer o no Todo esto No viene al caso El Dios De gloria Se aparece ¿Qué harás? En Nuestro medio O sea En las iglesias Tenemos Más Y más Un número De eruditos De China continental Que estudian En Ya sea Programos De Doctorado De Pozo Salieron Del ateísmo Y sobresalieron En China Y China Los envió Acá Bajo la soberanía De Dios Para que fueran Salvos Por la predicación Del evangelio Y muchos de ellos Hombres y mujeres Con tal intelecto Con tal intelecto Colosal Han sido Capturados Por el resplandor Del Dios De la gloria Y ahora Tienen Tal deseo Tal anhelo De ser uno Con el Señor Recientemente Es decir Hace unos meses Hubo Una reunión En New Jersey Yo no estaba allí Pero escuché El informe Y el espíritu Se movió Y tuvieron Que traer Cajas Cajas De Kleenex Por Las lágrimas Ahí Ante La presencia Señor Fueron Se consagran Como 135 Se consagraron Recibieron La imposición De manos Para consagrarse Para servir Al Señor De tiempo Completo Uno de ellos Estamos hablando De una Nación De un billón De personas Uno Era el número Cuatro En la química En toda China Que Que clase De mente De intelecto Era esta Él viene a este país El Dios De gloria Se le infunde Se le aparece Ahora es Se ha entregado Se ha consagrado Para simplemente Pertenecer al Señor Es así como comienza No confiamos En nuestra habilidad De convencer A las personas De que ellos crean De que podemos decir Cosas inteligentes No confiamos En alguna manipulación Emotiva De la audiencia Para tratar De apelar Al alma de ellos Para que ellos crean Simplemente Anunciamos Cristo Y la palabra Permitimos Que el Dios De gloria Resplandezca Cuando Él resplandece Le infunde Un elemento En usted Aquí está Abraham Entonces Yo no sé Lo que él dijo Él dijo No creeré No puedo creer Pero todo el tiempo Él está diciendo No puedo No quiero No puedo No lo haré Dios sigue Respondiendo Ya no No lo haré Entonces Amén Lo haré Amén Si lo hago No puedo Amén No lo haré Si lo haré Dios Dios no se Molesta Él sigue Resplandeciendo Hasta que Usted se da Por vencido Dios Le va A conquistar A usted Al resplandecer Así que No tenga Miedo De venir A él Así Tal Como Usted es Es así Como comienza Comienza Con la Aparición Del Dios De gloria B Dios Se le apareció Abraham Y lo llamó A salir De su condición Caída Para traerlo De regreso A sí mismo Al árbol De la vida Esto implica Dos principios El árbol De la vida Implica El árbol Del conocimiento Del bien Y del mal Esto es el contraste El principio Del árbol Del conocimiento Del bien Y del mal Es independencia De Dios Ese es el principio Usted No necesita Dios Y Dios Sabía Que Abraham Vivía Conforme a este principio De hecho Todo el mundo Vivía así Pero Dios Vino A Llamar A Abraham Para traerlo De regreso Al árbol De la vida El principio Del árbol De la vida Es dependencia Así que Abraham Aprendió La lección De que Necesitaba A Dios Y veremos esto En el próximo punto Dios diría Tuvo Una Sabia Manera Muy ingeniosa De que Abraham Dependiera de él Y le dijo Que saliera Pero no le dijo A donde Iba a ir O donde Se iba a quedar Esa noche No le dio Ningún mapa No le dio Ningún Mapas Allí En un organizador Personal Ningún Ningún Vehículo Con esos Sistema De posicionamiento Global O donde Es el próximo Motor 6 Ni cuando Está el próximo Restaurante Italiano No No tenía Nada de eso Solo tenía A Dios Mismo Abraham Fue Llamado A regresar A Dios Como el árbol De la vida Fue llamado A que viviera Por el árbol De la vida A que dependiera De Dios Como el árbol De la vida Y así como Dios trabajó En Abraham También operará En nosotros Para causar Que usted Le necesite A él Causar Que usted Dependa De Dios Muchas de las cosas Que han estado Ocurriendo En las circunstancias Que usted tienen Sirven para este Propósito único Es que usted Se dé cuenta Que usted Necesita A Dios Y tal vez Estemos de acuerdo De que si Le necesitamos Para salvación Gracias Señor Que moriste Por mis pecados Ahora tengo Vida eterna Tengo la seguridad De mi salvación Muy bien Excelente Pero que Tal nuestro Vivir Actual Es decir Nuestro vivir Día tras día Nuestro vivir Actual En la tierra Necesitamos A Dios Dependemos De Dios Esa es la pregunta Por la fe Abraham Siendo llamado Por Dios Salió Sin saber A donde iba Tuvemos una Pequeña Experiencia De 1970 En los días De la migración No Digo que Hagamos esto de nuevo Porque ahora Porque ahora tenemos Más experiencias Somos más prácticos Pero muchos de nosotros Teníamos la carga De emigrar Del sur de California Del paraíso A Chicago ¿Saben entonces Lo que hicimos? Y parte de mi En verdad Le hace falta esto Pusimos todas Nuestras cosas En los camiones De Hertz Y fuimos Hacia Chicago Tal vez Solamente Uno de 44 Tenía trabajos No teníamos Lugar donde vivir No teníamos empleo Simplemente Fuimos a Chicago Y cuando llegamos A Chicago La pregunta era Bueno ¿Qué haríamos ahora? Sé que Muchos de nosotros Nos quedamos En un YMCA O Un Un Cuarto Allí En el YMCA En Chicago Y claro Necesitamos lugares Donde vivir Necesitamos trabajos Y no sé Cómo todo ocurrió Pero entonces Nos encontramos Un lugar donde vivir Y todos Obtuvimos trabajo Ahora Si nos Movemos Nos mudamos Bueno Antes de que Decidamos Emigrar Bueno Dios me ha llamado A emigrar Bueno Me voy primero Al internet Para ver ¿Cuál es la situación De las propiedades Prudente Que yo vaya Me van a pagar El dinero ¿Qué me van a pagar? Hubo una emigración Y un hermano me dijo Él está en cierto campo Y él estaba considerando Esta ciudad Y fue ahí En la red Para encontrar Que Cuánto le pagarían Cuál es la situación Y cuando me estaba diciendo Esto En mí Tengo que Sería en cierto sentido De indignación Mejor hermano Quédate en casa Quédate en casa Y esto no es El espíritu De Abraham Oh Señor Te seguiremos Con tal de que Todo esté garantizado Bueno Te seguiremos Con tal de que Podamos llevar a cabo Todos los detalles Anticipalmente O yo iré a Europa Oriental Pero Tienen ahí Baskin y Robbins Para comer helado Tienen Pizza Hut Para comer pizzas O Podré yo Hacer ejercicio En un gimnasio En Valle Levantar pesas No Entonces mejor Quédese en casa Quédese en Arizona Quédese en su casa Es mejor que otro Sea el hijo de Abraham Mejor que otro Siga el Señor Sin saber a dónde ir Viva en la casa Usted Usted no tiene una tienda Usted no tiene un altar Usted Es un hijo de Abraham Solamente en nombre Bueno Tienen que haber algunos Que simplemente Salen Por fe Y la fe Por la que usted Sale Proviene de Dios No sé si usted Puede relacionarse Con lo que Yo le voy a decir ahora Cuando usted está En una situación Y el Dios de Gloria Ven a usted Y el Dios de Gloria Lo llama a usted Usted Ya no tiene paz De quedarse en el lugar Donde está Ya no puede ser La vida Como era antes Usual No Usted se da cuenta Yo he sido separado De esta situación En la cual estoy Y yo sé Que ya no pertenezco aquí Yo tengo que Irme a otro lugar Dios me está llamando Dios me está guiando Yo no sé Qué es lo que va a ocurrir Les garantizo Si ustedes tienen hijos Ellos van a sobrevivir Mi hija Se movió Bajo mi liderazgo Que era bajo Liderazgo De la mano Lee Que era liderazgo Bajo el Señor Cuando era Un Último año De la Escuela secundaria Que era el tiempo Más difícil Y le fue muy bien Esta es La vida de Abraham Yo no viviría Ninguna otra clase De vida Sino Salir Sin saber a dónde Vamos Confiar en el Señor Sin saber a dónde Vamos Confiando en el Señor De La fe de Abraham No se originó En sí mismo Dios no vino a Abraham Le dijo Tienes que creer en mí Te mando que creas en mí Que hay de mal contigo Que no me crees Dios sabe que no podemos creer En nosotros mismos La fe de Abraham No se originó en sí mismo Sino que creyó en Dios Como resultado Que el elemento divino Le fuera infundido Tenemos mucho ministerio De esto En el estudio de vida Romanos Y en otros lugares Dios vino Dios habló Dios apareció Dios resplandeció Y al hacer esto Él se transmitió A sí mismo Y hubo una acumulación De este elemento En Abraham Y entonces Hubo una reacción Y la reacción Es que Abraham Creyó Y yo En verdad Confío en este principio Al predicar el Evangelio A las personas Que simplemente Resplandecemos Sobre ellos Les hablamos a ellos De una forma normal Esto Respaldado Por la oración Y nos damos cuenta De que el elemento De Dios Está siendo infundido En ellos El elemento De Dios Está entrando En esas personas Me refiero A estos eruditos Chinos De nuevo Todos debemos Tener el corazón Si nos preocupamos Por el recobro del Señor En toda la tierra Debemos tener el corazón Y la carga Por los eruditos Chinos Si tenemos algún Panorama De lo que ocurriera Cuando ellos regresen Al China continental Hijos de Abraham Hijos de Dios A medida que Tenemos contacto Con ellos No tenga miedo No Se preocupe Por la incredulidad De ellos Simplemente Hábleles Dios Impártales Dios Y finalmente La fe Surgirá en ellos Entonces ¿Cómo puede Haber más fe Nosotros ¿Cómo podrá Ser más ¿Cómo podremos Ser perfeccionados En cuanto a nuestra fe Que es la carga De esta conferencia Dios es el autor De la fe Él es el origen De la fe Y Él es el perfeccionador De la fe Es decir Que Él la desarrolla Simplemente Pase tiempo Con el Señor Estar abierto A Él Abra su corazón A Él No siempre Hable mucho En su tiempo Con el Señor Si usted Le invitan A que vaya A la A la Casa Blanca A la oficina Del presidente Sea republicano Uno No creo Que usted estaría Con un monólogo Solamente Con usted Hablando Con el presidente De los Estados Unidos Usted Le permitiría Que Él hable ¿Dónde recibimos Esta palabra Este sentir De que tenemos Que tener Un monólogo Con Dios No Este es Dios Debemos Debemos tener Un poco De respeto Un poco De entendimiento Yo puedo hablar Pero hay otra persona Acá Y Señor Vengo a Ti No te puedo ver No te puedo ver No es tan justo Tú me puedes ver A mí Pero yo no te puedo ver A Ti Pero de todas maneras Es así como tú Lo pusiste Así que aquí estoy No te puedo ver Pero yo te quiero decir Estoy abierto a Ti Y te amo Y creo en Ti Y quiero recibir Tu impartición Ahora mismo Y quiero abrir Mi ser A que resplandezca El Dios de la gloria En mí Ahora mismo Y entonces Después ¿Qué tal si ahí Usted pausa? Y se detiene Por un momento Y permita Se detiene Por un momento Y permita Que el Señor Se imparte En usted Entonces usted Tendrá Una impresión Bajo la luz Señor Por favor Perdóname Por mi actitud Con respecto A mi esposa Y entonces Se le perdona A usted Tal vez usted dirá Señor Reconozco Que amo Esta cosa Específica Amo La música Más que a Ti Señor Reconozco esto Y todo el tiempo Señor Resplandece En usted Y después De ese tiempo Usted Siente Que hay un elemento En usted Que viene De Que el Señor Se le ha aparecido Y ha resplandece En usted Tres Abraham Fue justificado Por la fe No quiero que simplemente Pasemos por alto Esta palabra Justificación Y entonces Usamos esta palabra Sin el entendimiento Adecuado Ser justificados Es ser aprobados Por Dios Tendrá miedo Que mi esposo Que mi esposo María Y yo no estoy Y yo no estoy Estoy listo Aquí para ser devastado Por él Ahora mismo Así que guardo Mi distancia Pero cuando somos Justificados Por la fe No hay necesidad No hay necesidad No hay necesidad Que guardemos La distancia ¿Qué hizo el padre Lucas 15 Con el hijo Que regresó Lo primero que le hizo Fue que le puso Un vestido Ese vestido Representa a Cristo Como nuestra justicia Que nos cubre El hijo Todavía estaba vacío Todavía tenía Hambre Pero lo primero Que hizo El padre Fue Cubrirlo Con Cristo Después que hemos creído El primer paso Lo primero que ocurre Es que Dios Nos justifica Sin la seguridad De que hayamos sido Justificados por Dios No tendríamos Ninguna osadía De tener comunión Les aseguro El enemigo Nos ha engañado A muchos de nosotros Tal vez hemos pecado De alguna manera Hemos fracasado De alguna manera Va manejando Alguien hace algo Usted reacciona Dice cosas Hace gestos Muchas cosas Esa es la carta Es tan rápido Y después Y va camino a la reunión Cuando esto ocurra Va camino a la conferencia El Señor Lo 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 permitió Así que no podemos ser Como Caín Y venir acá Osados Acá No Yo Sugiero Que creamos Primera vez Juan 1.9 Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel Y justo Para perdonarnos Nuestros pecados Y para limpiarnos De toda Maldad Pero esta es una Aplicación De la justificación Cuando Creemos en Cristo Dios De inmediato Le cubre a usted Con Cristo Así que ahora Ahora en este momento Estoy viendo un grupo De personas Que están cubiertas Con Cristo Así que cuando Dios Le ve a usted Él ve a Cristo Y dice Yo pruebo de ustedes No tengo ningún problema Con ustedes ¿De qué pecados Usted está hablando? ¿De qué está hablando usted? ¿No ha leído usted? Hebreos 8 Que sus pecados E iniquidades Yo no recordaré Más Y el griego No 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 prohíbe De que eso Se doble negativo Para énfasis Los pecados De ustedes Y sus iniquidades Yo Yo de ninguna manera Recordaré Ya más Yo Yo no Nunca más Recordaré Más Yo no me Olvidaré Yo me olvidaré Cuando Estamos vestidos De Cristo Y venimos A la presencia De Dios Dios Se olvida De Nuestra Historia De pecados Simplemente Al creer Ahora Si nosotros Confiamos En que vamos A mejorar Señor Si me perdonas Esta vez Yo voy a mejorar Entonces No tenemos fe Pero si nos damos cuenta Señor Yo creo Y en tu Yo creo en tu preciosa sangre Yo creo que tú Moriste por mi redención Yo Creo que tú Pagaste el precio Y que cuando tú dijiste Ya Está terminado Ya se acabó Entonces Ya había sido llevado a cabo Que cuando fuiste levantado Por mi redención Mi justificación Entonces yo creo Y eso ocurrió Y tú eres mi justicia Entonces Dios Ya no tiene ningún problema Dios Nos evalúa Conforme A la norma De su justicia Recordémonos Solo estamos aquí Nosotros los pecadores No hay nadie más No hay Ninguna persona Justa En la tierra No hay nadie Ni siquiera uno Que es justo Nadie La justificación Es Para personas Que necesitan La justificación Esto Es usted Y yo Es que Algunos de nosotros Ha sido una doctrina Y después Entonces Tenemos un fracaso De proporciones significativas Entonces Ahora es una situación De vida o muerte Y descubrimos Así como mi hija Es un juego De palabras Con la palabra Verdad Es como que Verdaderamente Claro Claro Dios decía For really O sea En verdad Génesis 15 6 Dice que Abraham Creyó A Dios Y esto Le fue contado Por justicia Veamos ahora El punto 3 La fe de Abraham Fue el mismo elemento Que Dios le había infundido Y que brotaba De su interior De conforme Génesis 15 Abraham Debe haber estado En su tienda Y Dios vino a él Para tener una conversación Con él Y le habló Acerca del hijo Que no tenía El hijo Que le había sido prometido Y después Lo sacó Fuera de la tienda ¿Cómo hacemos esto? Porque dice Dijo Mira Mira las estrellas Mira las estrellas Abraham Todo ese tiempo Les habla Transfundiendo Infundiéndose Mira Mira las estrellas Cuéntalas Así Será Tu simiente Y como resultado De esta Conversación Y aparición Abraham Creyó Que hizo que Abraham Creyera Es muy difícil decir Dios sabía De que él no podía creer Así que Dios Vino a él Y se le apareció Y le habló Y todo en ese tiempo Transmiténdose En él Para que Abraham Pudiera creer Y Abraham Reaccionó Y dijo Yo creo Y entonces Jehová A Dios Respondió Y dijo Te justifico Muy bien Aquí hay mucha interacción Así que Dios Viene De una manera Enchina de gracia Y hablamos con él Entonces Vino donde Abraham Me dijo Quiero hablar contigo Acerca Dijo Bueno Él será Él será Él será Mi hijo No Él no será Tu heredero Uno Crecerá De tus lomos Él será El heredero Él tendrá Muchos descendientes Ahora ven Salgamos a las tiendas Quiero demostrarte Mira Mira todas las estrellas Mira las estrellas Y cuando Dios está ahí Habrá mensajer Y entonces Dios está infundiéndose En él Transfundiéndose Entonces Abraham Tiene esta reacción Ah, creo 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 Yo creo que esto va a ocurrir Y esa habilidad De creer Provino de Dios Y una vez Abraham creyó Entonces Jehová Dios dijo Apruebo de ti Te apruebo He estado esperando Por ese momento Ahora te justifico Abraham Y todos tus descendientes Se darán cuenta De que esta es La manera De estar bien Con Dios Creer En el Hijo de Dios Así que el B dice La reacción de Dios Ante la fe de Abraham Fue justificarlo Es decir Considerarlo justo Bueno Tengamos un examen Una prueba de fe ¿Es usted justo Ante los ojos de Dios? Dios Cuenta Le cuenta a usted Con los justos ¿Quién tiene la La usadía de decir Ante los ojos de Dios Yo soy justo Yo tomaré El liderazgo Aquí Yo soy justo Ante los ojos de Dios Lo digo esto En fe Porque estoy cubierto En verdad No estoy vestido Con este traje Sino que estoy vestido De Cristo Jesús Él es mi justicia Y el Señor Quiere Darle a usted La seguridad La fe De que usted Lo crea De que usted Es justo Ante los ojos De Dios Tal vez usted Dira Bueno ¿Cómo puedo ser Yo justo Ante los ojos de Dios Yo soy un pecador? Bueno Repito de nuevo Así Predicándoles En el ágele A ustedes Solamente Hay pecadores En la tierra No hay nadie Más Dios Entiende esto Claramente Está ¿Lo entiende usted? Dios Entiende esto Muy claramente Él Hizo que su hijo Muriera por los pecadores Para que Dios Justamente pudiera Perdonarles Y justificarles Pero la manera En que lo hace Es que nosotros Creamos Ahora Esto tiene que ver Con que creamos Ahora El segundo problema De que no Somos buenos En cuanto a creer Y Dios sabe esto Sabe que no somos buenos En cuanto a creer Así que Él tiene la manera De impartir La habilidad De creer La imparte En nosotros Y de esa manera Creemos un poco Y Dios dice Suficiente Muy bueno Lo has creído Yo te justifico Esto es excelente Para conocerlo En principio En esta reunión Pero probablemente En el futuro Usted tendrá Un fracaso Creo que Esta es una Probabilidad Esto significa De que Bueno El asunto Es que no lo podemos evitar No es que lo hacemos A propósito Entonces viene El fracaso Entonces que Ya Puede usted Venir a Dios Como Puede usted Venir a Dios Acaba de Enojarse Tuvo una reacción Impía En En autopista 10 Cuando alguien Lo cortó En la autopista Si es una reacción Es algo tan rápido Cuando Y la reacción De usted Causa otra reacción En otra Del otro conductor Entonces las cosas Están tensas Y su esposa Está a la parte De A la parte De usted Para Retratando Rescatarlo A usted De su yo Ahora Que va a hacer Usted Este es nuestro Vivir Actual Ahora Ven Diremos a nuestros Sentidos Y diremos Algo genuino Señor Mira 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 Acabo de decir Esto No me pude Escuchar Pero yo Dije Algo Reaccioné De cierta Manera Tocé El claxon La bocina Me fui detrás De él Bien rápido Le prendí Las luces Así que voy A ir detrás De él Hasta el fin De la era Él quiere Que lo trate Así Así que Normalmente No voy Detrás De él Pero si él Me corta Entonces Te voy A perseguir Entonces Mi esposa Por ahí Por favor Date un poquito Date un poquito De espacio Entonces Tú quieres Que yo esté De acuerdo Con él Que me Que admita La derrota Ella Ella Dice Si así es Así que Después nos Calmaremos Y después Nos daremos Cuenta Acabamos De pecar Bueno Ahora ¿Qué vamos a hacer? Son hijos De Abraham Tenemos que Aplicar La verdad De nuestra Justificación Esto Que acabo De hacer Cristo murió Para esto Ya Él ya murió Por esto Así que Yo lo confieso Ahora el Dios Justo Me limpia Me perdona Y yo creo Y yo creo Esto Aunque En cuanto A mi emoción Todavía Me reprendo A mí mismo Me condeno A mí mismo Estoy Delusionado Conmigo mismo Claro Dios No estaba No está Desilusionado Con nosotros mismos Si usted creía De que alguna vez La carne De usted había sido Transmutada Que era Usted era mejor Pero no se sorprenda La carne No cambia Nuestra carne Nuestra alma Está siendo Transformada Pero nuestra carne No cambia Así que Con tal de que Tengamos esta carne Aquí Yo soy capaz De hacer cualquier Cosa De que Un incrédulo Puede hacer En la carne También Así que Acaba De tener Este fracaso Entonces Es aquí Donde usted puede Vivir con mi hijo De Abraham Y decir Señor Lo hice Pero yo sé Que este pecado Ha sido Ya He tratado En la cruz Así de que Entonces Yo confieso Yo sé Que tú Como Dios justo Tú Me tienes Que perdonar Por la muerte De Cristo En la cruz Y yo No voy a Practicar Las penitencias No voy a ser Un romano Católico Y pegarme Simplemente Te honraré A ti Al regresar A ti En este Mismo momento Creyendo En tu sangre Preciosa No dice Romanos 3 Habla de la fe En su sangre Cada día Oro de esta manera Señor Límpiame Con tu sangre Preciosa Y por favor Escuche esto Tal vez le ayuda Señor Aplica La sangre En En cuanto a mí Conforme a tu Entendimiento De su valor Y entonces Tal vez Oro Señor Aplica la sangre A mí Conforme a tu Entendimiento De su poder De su valor Y eficacia Tú sabes Lo prevaleciente Que es la sangre Aplico El hecho De que ocurrió No puedo negar El hecho De que lo dije Lo hice Ocurrió Pero lo confieso Confieso que ocurrió E invoco Primera de Juan 1.7 Y 1.9 Y yo creo Que la sangre Del Hijo De Cristo El Hijo De Dios Jesús Me está limpiando De todo pecado Yo creo eso Yo soy un creyente Y entonces Así usted Vive En la realidad De su justificación 1.7 Dios justificó Abraham Porque estaba Contento Con él Pues este Estaba En armonía Con él No quisiera usted Que Dios Este contento Con usted No hay cierta Inseguridad En cuanto a esto Usted no sabe Cómo Dios Se siente En cuanto a usted Así que mejor No arriesgarse El enemigo Le susurra Mejor no te arriesgues Mejor guarda La distancia Mejor no venga A la reunión Es mejor Que no ejerzas Tu función En la reunión Es mejor Que no tengas Un tiempo Solo a conocer Porque si tú Abres tu cerebro Señor Entonces el Señor Te va A pegar O te va a castigar De alguna manera No Pero el Padre El Padre Está contento Con nosotros Esto Tal vez Usted Será Será difícil Que usted entienda Eso Dios Está contento Con usted En Cristo No hay ninguna Razón por la cual Dios Está contento Conmigo En mí mismo En mí mismo Yo estoy De acuerdo con Dios De que no esté Contento conmigo Cuando yo estoy En mi carne En mi yo Pero cuando yo estoy En Cristo Dios está muy contento Dios está contento Con usted Contento Alegre Jameson Dios está contento Con usted Porque Cristo Es la justicia De usted Y por parte Suya Estamos nosotros En armonía Con Dios Aquí hay Alegría Y armonía Que vida Dios está Alegre Contento Conmigo Y mi ser Resuena En armonía Con Dios No hay ningún Desacuerdo Interno No hay Ningún Problema En la mente No hay ningún Desacuerdo En la conciencia No hay Ninguna Vacilación En la voluntad No hay Ningún Ningún Desacuerdo En la Parte emotiva Estamos En armonía Con Dios Y Él está Contento Con nosotros Los creyentes De Cristo A quienes Dios Llama a salir Del linaje Caído No ponen Su confianza En sus propios Esfuerzos Sino que Confían En la obra De gracia Que Dios Efectúa ¿Quiere usted Ser un vencedor? ¿Cómo Seremos Vencedores? ¿Cómo Llevaremos Esto a cabo? ¿Cómo Va a llegar A ser usted Un co-rey? ¿Cómo Va a ser usted Un vencedor? Por sus propios Esfuerzos Trastará usted Muy pero muy duro Se esforzará A dar un voto De que usted Será un vencedor El señor Dirá Buen trabajo No Dios Nada A Por esfuerzos Esa es una Nota D En Matemáticas Y una A En cuanto a esfuerzos Bueno Tal vez usted tiene que Tiberargo con su carácter Pero en verdad Todavía es muy tonto En cuanto a las matemáticas El punto es de que Aprenda las matemáticas ¿Ha aprendido usted A ya no confiar En su propio esfuerzo? Otra manera De preguntar Es Bueno Digamos que usted No ha hecho Nada Significa esto Que ya se acabó Pero si usted Cesa de sus esfuerzos Usted Se da cuenta Que allí Está Dios Que Dios Está esperando Que usted Deje de esforzarse Y no piense Que esto es fácil Tal vez usted Se detenga Por diez minutos Porque está Tan desanimado Pero yo estoy hablando De que usted Fundamentalmente Cese de sus esfuerzos Este es un gran giro No Creo que esto Ocurrirá Con Sam Gray En la próxima semana Pero este hermano Sam Gray Está acá Llevará al punto Donde Él será Iluminado Y se dará cuenta Que esto no tiene nada Que ver con Mi esfuerzo Personal Yo no pongo Mi confianza En mis esfuerzos Personales Sino que yo confío En el Dios De la gracia Así que ahora Oro de forma simple Señor Concédeme Gracia Para el día de hoy Que la gracia Trabaje Opere en mí hoy Y eso es suficiente No tiene que decir Que en verdad La gracia En verdad En verdad En verdad Funcione en mí No, no, no Entonces ahorita Por tus esfuerzos Trata de convencer a Dios Con tus muchas palabras Con tus muchas palabras Simplemente sea Veraz Simple Si Tu Sin tu gracia Soy uno Que no vencerá Seré derrotado La única manera Que yo pueda Vencer Es que Es por tu gracia Y Dios Estará tan contento Dirá Bueno Deja que yo lo haga Yo sé Cómo producir Vencedores Yo soy muy bueno En hacer esto Esto es lo que yo hago Permite que yo lo haga Para Detente Detente Por favor Para Detente No confía En tus esfuerzos No pienses Que ya se acabó Si de tu no Te esfuerzas en ti mismo Simplemente Ten contacto conmigo Disfrútame Permite que yo Te supla la gracia Y entonces Después Permite que esta gracia Trabaje en ti O per en ti Estarás muy sorprendido Este es el Dios De Abraham Ahora vamos a la última sección Que ya Toqué En parte Cuatro Abraham vivió por la fe Y experimentó la vida Del altar Y de la tienda Cuando el dejó A Ur de los Caldeos No sabía Como ganaba Su sustento El fue a un país Extraño Vivía en una tienda Como vivía allí Estoy hablando De su vivir Actual Como un ser humano Sobre la tierra No estoy hablando De un Vivir Acto espiritual En el aire Estoy hablando De un vivir En la tierra Es por fe O no Abraham primero Edificó un altar Y después Erigió una tienda Eso significa Que Abraham Era para Dios ¿Qué tal esto? Cuando él fue A un lugar ¿Qué hizo primero? Él edificó Un altar Y este altar Testificaba Que Abraham Era para Dios Tal vez Nadie más En este lugar Es para Dios Se dedica a Dios Pero yo tengo un altar Él podía ser visto Los demonios Sabía Yo tengo un altar Los espíritus malignos Saben Que yo tengo un altar Las conciencias Las conciencias De los incrédulos Saben Que yo tengo un altar Estoy en este trabajo Tengo este empleo Y creo que este empleo Es del Señor Pero Ahora aquí Edifico un altar Yo soy Para Dios Esto no significa Que yo seré Una persona extraña Trabajando aquí No seré Un buen empleado Tal vez Uno de los mejores Empleados Con respecto Al carácter No chismearé No seré Desordenado Seré productivo Aquí Por el Dios Que vive en mí Pero usted Se dará cuenta Que yo no soy El esclavo De usted Aquí Yo no soy La propiedad De usted Acá Yo pertenezco A Dios Yo soy Para Dios Hay un altar Yo he puesto Un altar Donde quiera Que yo vaya Allí Hay un altar Pero Abraham Tuvo unos fracasos Cuando hubo Una crisis Por la hambruna Entonces Él salió Fue a Egipto Él mintió Acerca de Sara Dijo No, no es mi No es mi esposa Después me mintió Con Abimeleque Dijo Bueno, de hecho Es mi hermana En cierto sentido Es mi hermana Medias Es una Mentira muy sutil Así que Abraham Sabe Lo que significa Estar bajo presión Financiera Entonces usted va Al mundo Entonces hay que ser Práctico Hay que ser muy práctico Usted va a Egipto Pierde el altar Dios no se sorprende Después Él regresa La cosa Puesta al descubierto Regresa Y erige el altar Y invoca El nombre del Señor Ahora usted O tiene un altar O no lo tiene Hay un hermano Querido El hermano Le estaba hablando Estaba preocupado Por su Eh Su Su salud física Ejercita Hace ejercicios Y el hermano dijo El hermano tenía como 40 años Y dijo Bueno Yo antes corría Eh En la escuela secundaria Bueno Cuando tenía 17 años Usted Ejercitaba Hace ejercicio Bueno Tenía Tiene usted El altar Bueno Usted podrá responder Yo me Consagré en 1969 Había estado La de consagración En Elden Hall Yo me consagré En aquel tiempo Fue a la conferencia Y me consagré A una reunión De una conferencia De jóvenes Bueno La pregunta es ¿Tiene usted Un altar O no? Ahora mismo ¿Dónde quiere usted Que está ahora? No No estoy No No quiero Eh Eh Involucrame En un altercado O sea No estoy así Como un policía Haciendo un examen Pero esto tiene que Ser establecido En la vida de nosotros Por la gracia del Señor Puedo decir Tengo un altar Cuando estoy aquí En Phoenix Hay un altar Cuando regresé a Anaham Ahí hay un altar Cuando estaba en Taipei En Enero Ahí había un altar Por dos semanas En Malasia Cuando estaba en Talandia Ahí había un altar Cuando estaba en India Allí había un altar Puedo reconocer Que he tenido tiempos Cuando no tenía un altar En cuanto a mi vivir Estaba consagrado En cuanto a posición Pero no había un altar En mi vivir Los hijos de Abraham Establecen un altar Y después viven En una tienda ¿Eso significa Que no puedo comprar Una casa? Claro que no significa eso Pero significa Que interiormente Esa es una tienda Para usted Estoy muy contento Por Yo rento esta casa No me gusta la casa No la odio Pero no me gusta Y la razón Que estoy contenta Es que yo puedo Irme de ella En un instante Pero había un tiempo En la década De los ochenta Yo no lo sabía Pero me Establecí En el sur de California Arraigado allí Estaba viendo Ahí un evento Que estaba ocurriendo En el este De los Estados Unidos Y me pregunté ¿Cómo pueden Las personas Quedarse ahí? ¿Por qué No van a querer Ellos estar en California? No lo entiendo ¿Qué es lo que están Haciendo ellos allá? Y después me di cuenta Cuando el señor vino Y hizo que me fuera A Irving, Texas Yo había sido Arraigado Y había estado Arraigado En el sur de California Tenía un altar Pero en verdad No tenía una tienda O Los Palos de esa tienda Estaban tan arraigados Y metidos Ahí en esa tierra Que era una fácil Removerlos Pero cuando eso ocurrió Hubo una reacción En mí Y me di cuenta Señor Nunca más Esta es mi decisión Ya no mi esfuerzo Esta es mi Decisión Con respecto A tu operación Nunca más Seré arraigado En esta tierra Y ahora El moto El lema De mi vida De servicio Es en cualquier lugar En cualquier Tiempo Y con cualquiera Y en cualquier lugar Significa En cualquier lugar Así que yo diría No con sentido de amor Pero en tu sabiduría Señor Permítate regresar A Anaheim Estoy ahí en Anaheim Estoy Mucho duro De que permanecer En Anaheim Pero En cualquier Significa De que ahora Estás en Rusia Este próximo Veo que vas a ser En Malasia En marzo Vas a Sudáfrica Camino a Sudáfrica Pasas por Brasil En abril Vas a la Filipina Después en mayo Vas a Japón En junio Vas a Corea Y después En julio Regresas a Moscú Así que esta es Una muy buena manera De guardarte En la tienda Duérmese Con distintas Armadas Y camas Pero tal vez Vendrá un tiempo Y el Señor Mide Y nos limita Vendrá un tiempo Que si el Señor Me guarda En su ministerio En su recobro En su ministerio Y yo estoy Ya una más avanzada Yo no puedo hacer eso No podré seguir haciéndose Y el Señor Y el Señor No permitirá Que yo haga Este no es el tiempo Es la temporada De parar Pero habrá un tiempo Donde si se detiene Todo eso Entonces Que surja Que al final Estoy en la tienda Estoy en la tienda El enemigo sabe Ron Kangas Vive en una tienda Sam Gray Que vivas tú también En una tienda Toda tu vida Y que tu esposa Diga Amén Dice ella Amén Uno Primero El cuido De la adoración A Dios Su comunión Con Dios Y después Cuido De su vivir Mire las prioridades No primero Su vivir Sino Primero Su comunión El hecho De que el morado De una tienda Muestra Que no pertenecía Al mundo Sino Que vivía Una vida De peregrino En la tierra Es usted Un peregrino No responde Esto de forma Externa Respóndalo Ante el Señor Antes de que usted Testifique De esto Públicamente Deberálo con dos personas Primero Dígale al Señor Señor Yo tengo un altar Y tengo una tienda Y la otra persona ¿Quién es? Dígale a Satanás Satanás Escúchame Yo tengo un altar Aquí mismo Está mi altar Cristo es la realidad De todas las ofrendas Y yo vivo En una tienda Yo en verdad Yo en verdad no vivo En esta casa Sino que yo vivo En una tienda Soy un peregrino Que sigue al Cordero Por donde quiera Que él vaya Ahora Tú puedes decir Algo públicamente Sin ser hipócrita Ahora puedes testificar Hermanos y hermanas Por la misericordia Por la gracia del Señor El altar En mí Ha sido recobrado Tengo un altar Y vivo en una tienda Y por la Misericordia del Señor He decidido vivir La vida del altar Y de la tienda Hasta que vea Al Señor Esto es muy práctico Muchos, muchos santos En el sur de California Ya no tienen una tienda Nada los mueve Tal vez un tsunami Y un Terremoto de 8.5 En escala Tal vez lo moverá Pero no será Esto no va En los intereses de Dios De que haya un Maremoto Y un Terremoto A gran escala Entonces si no Tenemos que olvidar La tienda Entonces Esto Ir al entrenamiento A tiempo completo Para alguien más Para los hijos No ustedes Mis hijos Van a ir a la escuela Para ser abogados De ser medicinos Y se van a quedar cerca De mi Para cuidar de mi Entonces nosotros Estamos en favor De la iglesia Pero si De una forma De la odisea De una forma Así Hasta que el hermano Ron viene A la ciudad Pero si usted puede Sobrevivir La visita Del hermano Radical Ron El Ron radical Pero entonces Pues usted regresa Su propia vida Tibia No La vida normal Es vivir la vida Del altar Y de la tienda La vida De él Que es un peregrino Otra vez Al vivir la vida Del altar Y de la tienda Abraham testificó Que él peregrinaba Por fe Como en una tierra Ajena Esta no era La palabra De Abraham Si no era Su vivir Finalmente A fin de vivir Por fe Primero debemos Certificar Un altar Lo que significa Que nuestra vida En la tierra Es para Dios Y después Erigimos una tienda Indicando Que no Pertenecemos Al mundo Puedo testificar A ustedes Sin Hablar Recordarme De una forma Vanas Y de sentimentalismos Que en Elden Hall En la década De los 60 Esta era Nuestra vida De iglesia Teníamos un altar Y Teníamos Una tienda Erigimos una tienda Y en este país Libre Estamos protegidos Por la constitución De que Se nos persiga De forma física De ser Tortulados De estar En Que ser encarcelados De ser Puestos a muerte Así que El enemigo Tiene otra estrategia De Neutralizarnos Y después De hacer De nullificar Al recobro En el norte América Y esto es En el nombre De ser Prácticos De la practicalidad En todos sus aspectos Ya al entrar En la edad mediana Perdemos El altar Y después Ya no hay Tienda Y después Nos preguntamos ¿Por qué Nuestros hijos E hijas Aman El mundo? Bueno Ahora les enviamos A ellos Mensajes Mixtos Amo al Señor Bueno Sé algo en el mundo Amo al Señor Pero No vayas Al entrenamiento A tiempo completo Es Permanece En la vida Iglesia Pero No sirvas A tiempo completo Permanece En el recobro Pero no te cases Con un colaborador Joven Porque serás pobre Toda tu vida Estas dos clases De mensajes Abraham No envió Un mensaje Mixto A Isaac Dios le dijo Abraham Yo sé que Él Mandará A su casa Y a sus descendientes Y a sus Descendencias Se dio Reconocía Que tu padre El padre Tenía un altar Si El fracasó Pero se los diré En principio Para que las eviten Pero ustedes son Hijos De un padre Que tiene un altar Y ustedes Son hijos De un padre Que tiene una tienda Yo soy Yo soy Para Dios Y no pertenezco A este mundo Si usted Escoge No ser Para Dios Y si usted Escoge Ser para el mundo Esa es la decisión De usted Pero La sangre De ustedes No estará En sus manos En mis manos La conciencia De usted Dará testimonio De que su padre Vivió La tierra Una vida De la tienda Y del altar Ahora usted Tiene La edad Para hacer una decisión Puede ser independiente Y ya por 18 años Usted ya puede ser independiente Si usted Lo decide así Yo no lo voy a controlar Usted De alguna manera Yo reconozco Y le permito La independencia De usted Pero No importa Como usted vive Usted Debe tener Esta seguridad Su padre Vive La vida Del altar Y de la tienda Aun si yo A la edad De 95 años Esa será Mi última tienda Si estoy En un asilo De ancianos Y todavía tendré Mi tienda Y el altar No sé Ninguna otra manera De vivir En el recobro La capacidad intelectual De que en cierta esfera Yo hubiera podido Alcanzar algo Si hubiera Permanecido En el cristianismo Y si me hubiera Quedado en el sistema No cree usted Que en mi edad Ya de 64 Yo pudiera Haber elevado Hubiera ser Pastor de una gran iglesia Y hubiera escrito Libros Tener un ministerio Pero algo ocurrió En la misericordia El Señor Para conmigo Dos años después De que acabé El seminario Que todo Fue puesto a un lado Y puse un altar Y empecé A vivir En una tienda Y les aseguro No tengo Ningún remordimiento En lo más mínimo No me No quiero ser El capellán Del senado No me importa Ser El pastor De una iglesia Presbiteriana No me importa eso No me importa La religión No me importa El mundo Que es lo que me importa A mi La economía De Dios Yo sé Lo que es Vivir una vida humana Sobre la tierra Yo sé Lo que es No tener Seguro de salud Por 18 años Y después de Un miembro de su familia Y otro Tener problemas De salud Yo sé Lo que es Criar adolescentes Yo sé Lo que es Ser responsable Por la educación De ellos En la universidad Yo sé Que es lo que es De ver las relaciones Que tienen ya Para casarse Del matrimonio Pero yo no acepto Ningún argumento En cuanto a lo que es La practicalidad O la normalidad Los Dios Hombres Viven una vida Ordinaria Humana Pero uso esta palabra Nuevamente Hay algo Radical Acerca de nosotros Algo que está Tomando lugar En nosotros A nivel de raíz No a nivel De la superficie Sino a nivel De raíz En lo profundo Nosotros Hemos sido tocados En la raíz De nuestro ser Estamos aquí Para Dios Y hay un grupo De hermanos Y hermanas Mayores que yo En esta reunión Ellos pueden dar Testimonio Quisiera oír Los testimonios De ellos Después de todos Estos años Peregrinando En la tierra Todavía tengo Un altar Yo soy para Dios Y no solamente Tenemos un altar Sino que también Tenemos una tienda Nos damos cuenta Que todo es temporal Todo es temporal No pertenecemos Al mundo Aunque Estamos en el mundo No pertenecemos Al mundo Estamos En un recorrido Esto es en la vida De Abraham Este es un paso crucial En la vida De Abraham Somos hijos De Abraham La única manera Normal Es responder Al llamamiento De Dios Cuando Él viene Como el Dios De gloria Y de salir Sin saber A donde vamos O lo que está O lo que está ocurriendo Aleluya La única manera De vivir Es una manera En la que somos Justificados Por la fe Aunque Fracaso No creo en mi Fracaso Sino que creo En la justificación Yo creo En la muerte De Cristo Por mi redención Lo aplico Por la fe Y la única manera De vivir Es poner un altar Testifirnos Que somos Para Dios Y erigir Una tienda Declarando De que no somos De este mundo Estos son los Pasos De la fe De Abraham Y tal vez Andaremos En estos pasos Por el resto De nuestras vidas Pero si no El Señor Ganará Un pueblo Y lo ganará En Norteamérica Un pueblo De que no vivirán Una vida Norteamericana Tibia Una vida de iglesia Tibia Una Una vida Del recobro Que visita La iglesia De vez en cuando De una De su De su casa Bonita No El Señor Tendrá seguidores Radicales De Abraham Que vivirán De esta manera Para mi Esto es emocionante No hay otra manera Esta es la única manera Aleluya Gloria al Señor Por su misericordia Y su gracia Tomemos un tiempo Para orar Todos juntos Y después Tal vez podemos tener Diez minutos Para compartir Creo que tenemos Toda la tarde Después Tal vez podemos Ir un poquito más Como hasta las Doce y cuarto Pero oremos primero Tomemos un poquito más Tomemos un tiempo Tomemos un tiempo